...y el 8 de enero, entre las 3 y las 4 de la mañana, un grupo armado ingresa a su domicilio en Villa España, preguntando por un Miguel Ángel, esto es palabra de la sobrina de Miguel que justo estaba esa noche, en la noche del secuestro, y la verdad que en esa casa no había ningún Miguel Ángel, Miguel se llamaba Venancio, tenía como segundo nombre de Venancio y no Miguel Ángel. El grupo armado que ingresó al domicilio se lo termina llevando igual, por más que no era el que estaba a cargo de ese operativo en ese momento, dijeron no es la persona que estamos buscando, el que estaba a cargo del operativo dicen no importa, nos llevamos igual y se lo terminan subiendo al Falcon. Eso fue el 8 de enero de 1978, después de venir o de regresar, mejor dicho, de Uruguay, de representar a la Argentina. Imagínense eso, ¿no? A mí me quiero, porque yo tengo una fecha tentativa, te imaginas que como vos estudiaste el tema, por eso te la preguntaba. No, no hay problema, es que tampoco tenemos fecha estimada de cuánto tiempo estuvo, después del secuestro lo llevaron al Vesubio, que es un centro clandestino de detención que está ahí sobre Richeri y Camino de Cintura, y ahora hay distintos monumentos en homenaje a la memoria, la verdad y la justicia. Donde es cerca del Pueblo, no se sabe el tiempo. Donde es Puente 12, creo que del lado de Matanza, ahí están los, sí, el monumento, uno cuando va por Camino de Cintura, desde el lado del oeste, y va, como quien dice, para cruzar lo que es la Richeri, ahí desde la mano izquierda, en frente de Ciudad de Evita, se pueden ver todos esos monumentos. Exacto, tal cual, tal cual. Ahí estuvo Miguel Sánchez, no se sabe el tiempo, no se supo qué hicieron con el cuerpo de él, se especulan muchas cosas, se especula que haya formado parte también de lo que son los conocidos vuelos de la muerte, se están enterrados en una fosa común. La verdad que nadie sabe dónde está Miguel Sánchez hoy en día, por eso se lo considera desaparecido, más allá de que, obviamente, sabemos cómo se manejaba también, se manejaba la dictadura en ese entonces. Luego del 78, en el 79, llegaba a la Argentina lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, la dictadura terminó demoliendo todo lo que eran las cuchas, y lo que significó ese centro clandestino, para no dejar nada ni rastros, que había un centro ahí de tortura, ¿no?, para los argentinos. La verdad que, Fernando, bueno, nosotros siempre tenemos una, tenemos idea y tenemos mucho compromiso con este tipo de cosas. En estas elecciones, cuando uno alertaba de ciertas, bueno, de ciertas, podemos decir, animaladas que se escuchaban de cierto lugar de la política, uno lo hacía remontar a lo que fue esa época, y acá está el vivo ejemplo de las cosas que uno no quiere volver a pasar, y bueno, por las cuales uno estimaba que una de las opciones no era democrática, ni mucho menos, y bueno, el testimonio que das, la verdad que uno no deja más que endurecerlo más en su postura, porque uno sabe que este tipo de excesos, de abusos, por parte del Estado, no tenían que haber sido nunca, ni tampoco justificados en este momento, con el hecho de, con la teoría de los dos demonios, ni mucho menos. La verdad que a uno lo indigna, valoramos y te agradecemos, primero como ciudadanos, como ciudadanos de buena fe, y segundo, bueno, que como hinchas de Independiente, que puedas presentar el libro ahí en nuestra biblioteca, que las autoridades te hayan dado el lugar. Independiente hace poco también había sido galardonado, creo que tuvo una distinción en la Ciudad de Buenos Aires por su compromiso, el cual viene de hace muchos años, con el tema de memoria, verdad y justicia, y bueno, en este momento a uno lo complace que puedas presentarlo el día miércoles, invito a toda la gente que pueda ir, invitalos vos del día miércoles a las 19 horas, si no me equivoco es.